Esto es los canigia. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Separados o no separados? ¿Re contra separados? ¿Re contra separados? ¿Dos años mínimo? Acaba el problema de dinero, ¿eh? Vamos a ver. Si hay una pareja que tiene muchas idas y vueltas, pero nada confirmados, seguro son el pájaro canigia y la reina madre de las botineras, Mariana Nani, doña. Pero ahora parece que la cosa se pudrió en serio y aunque no está a 100% confirmado, las malas lenguas dicen que el matrimonio habría llegado a su fin, ¿vio? No me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser la repartija de bien, ¿eh, doña? Wanda y Maxi López, un poroto. Clarín, Claudio Canigia, confirmó su separación de Mariana Nani. Le mandó un WhatsApp a un amigo y le dijo hace un año y medio que estamos separados con Mariana. Ella se fue de la casa de Marbella. No están separados, mi papá, ya lo aclaré. Claro, no, no. Todo el día me preguntan lo mismo. Sí, pues me imagino para vos también. Cada vez salen más cosas, aparte. Ya me eché las pelotas. Mi papá no es mediático, no le gusta nada esto. Mi mamá nada, habla cuando te pagan. ¿Y de dónde? Así que saquen la plata. 18 pesos. Lo que me cuentan a mí, personas de adentro del faena que lo conocen bien a él, es que él quedó enloquecido. No, no tengo idea, chicos. De eso no lo sé, no lo sé. ¡Jáete de joder! Lo que sí te puedo decir, y esto es algo que no lo dije y se los voy a decir. Si tenés cojones, decilo. Él, en la cena que fue compartida con otra persona, dijo tres veces que estaba separado. ¿Y papá dónde está, Claudio? Papá ahora está en... Marbella. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¿Y él qué hace? ¿Cómo son sus días? Ah, no sé, anda a preguntarle. Nacho, agarrate los pantalones. ¿No lo ves hace cuánto, Marianita? No, hace como una semana que no lo veo. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cuando estuvieron acá fue medio luna de miel o no? Honeymoon. Yo tengo siempre Honeymoon con él. Bien. ¡Ay, por favor! Sí, es como que... Viste, cada una tiene sus rangos. Está la mujer y está la sacaleche. Está la mujer y está la sacaleche. Leche, mucha leche. Ratifico que no están separados ellos. ¿Qué ellos no están separados? Por más que en distintos medios días que están separados, ellos tienen una actividad empresarial cada uno. Roba de acá, roda de allá. Se habla de oportunismo según estos chats, según lo que dice Burlando, con respecto a lo que le ha transmitido tu ex cuñado, Claudio Polcaniz. Escuchen, escuchen. Mira, lo de oportunista... ¡Dale, ponelo! Lo dejo para él. ¡Chan, chan! A ver, yo le voy a explicar a este muchacho. Si él aprendió algo de los nanis, es a comer y a comportarse. ¡Ay, qué cool! Mirá, mirá. Sí, era amigo mío. Sí. Pero de amigo no tenía nada. Para mí... ¿Qué? Porque es un traidor. Porque es un traidor. Le falta un poquito de códigos. Pasaban cosas que él se iba y no aparecía por tres días, por una semana, y Mariana buscándolo. ¿Fiesta con prostitutas? ¡No! Yo era la mascarita buena, ¿me entendés? La buena, la buena. Como no me drogo, ni nunca me drogué, yo era el sano para él. Muy buena. Sus comportamientos no fueron nunca de sostener, de tener una familia y ser un tipo ejemplar. Esta información, que ha dado de último momento, esta primicia, que tendría que ver con una acusación por actos de violencia de parte de Canigia hacia Mariana Ananis. Él no se olvide que si a lo mejor Mariana me necesita a mí como testigo en el juicio de divorcio, yo, por más que esté peleado a morir con mi hermana, voy a saltar por mi hermana, en el sentido. Voy a contar lo que pasó. ¡Hijo de puta! ¡Acabueche! La palabra que usa la amiga que está conteniendo en este momento a Mariana es, Mariana está desquiciada, desvalorizada y sin dinero líquido. Está hasta los huevos. Hace un año y dos meses prácticamente no hay comunicación. Van a tener un amor para toda la vida, obvio, y sexualidad también y él igual puede tener alguna cosita por otro lado. Y no sé, habría que ver a ver las chicas, no sé cuáles son las sacaleches que estuvieron con mi marido que vengan a la televisión y digan... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Vos decís porque hubo un montón que dijeron esto? Y sí, hubo un montón. Yo la verdad que no. Claro, hay. Pero bueno, hay rangos, ¿viste que hay rangos? Hay rangos. La mujer es siempre la mujer. Después abajo está la sacaleches. Apreta bien. Este no me funciona. Mientras que no lo vea, si hay ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? ¿Y esto lo charlas con él, Mariana, o no? No, no, eso lo sabemos todas las mujeres. No hay que charlarlo con un hombre. El hombre que te va a decir que no, que estás loca. Claro. ¡Qué loca que estás! ¡Qué loca que estás! Bueno, este... seguimos. El hermano de Mariana Anani ya hablaba peste estando casado. Imagínate ahora que... Ahora... Ahora la categoría de la Anani, del que... de la mujer y el que ordeña, es raro, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo vamos a repetir acá. Quedó claro, ¿no? Este... O sea que hace un año y dos meses que estarían separados. O sea que todo lo que vimos en los programas de Chiche Gerblum, esas piletas llenas de champán, eso estaban juntos todavía, no estaban separados. Ahora el abogado de ella dice que no están separados, que no es cierto. No, están... Bueno, pero si la campana... Burlando es el abogado del pájaro canis, que así lo está diciendo él es porque están separados. Res separados. Res separados. Yo lo escuché al abogado de ella que dice que no. Pero perdón, el abogado de ella es Juan Manuel Dragani que es un estudio que está vinculado a Burlando. Hola, Tamara. Pero igual, la diferenciación entre separado y divorciado. Separado decimos, no divorciado. Divorciado, perdón, vos sos amada. No, no, separado de hecho. Claro, separado de hecho, no divorciado. Ella no le quiere dar el divorcio. ¿A quién le... Pero no dice que debían alquileres en Marsella, no sé, que no quedó nada por repartir. En Marbella. En Marbella eran ocupas. Pero él se la pasa en Córdoba. ¿Y qué tiene ahí? ¿Me sé desablar? No, supuestamente estaba trabajando en el grupo Rossi de compra y venta de jugadores y tiene dos socios, Rezónico y Rossi. Pero no sé. Se le pudo venir. Ahora estuvo, ¿sabés qué estuvo en Córdoba? Porque hizo el pase de este chico de Belgrano a Vélez, Guidara, Tomás Guidara. Al final ya se van peor que Nicolí Cuero. Parecían tan unidos.